Para seguir disfrutando, para seguir haciendo a mi gente A mi gente de pieza Vamos a salir al faque Vamos a bailar Vamos a bailar A sacar su pareja A sacar su pareja Saca tu pareja Con capacidad Saca tu pareja Juntos y juntos a bailar Bien Vamos a bailar Eso es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!